¡Vamos! ¡Vamos! Sentirte es sujo tú Tú, no se lo entendo Tú, pero siempre cada una forma Tú, yo solo nunca Ahora te quiero decir un poco de chico ¡Ap burst! ¡Qué es lo que Sam! ¡Y nos pierce solo! ¡Qué es lo que Dios! ¡Y nos pierce solo! ¡Y nos pierce solo! ¡Y nos pierce solo! ¡Tiene chino! ¡Qué es lo que Dios! ¡Suscríbete al canal!